Música Ok, ok, la modalidad es un minuto cada uno como objeto, luego dos minutos 4x4 libre. Ok, el objeto es, este es el objeto, este es el objeto, ok, ese es el objeto, todo lo que está ahí, ok, ok, entonces, ¿quién comienza? Ok, comienza el tráfico señores, está bonito el tráfico de noche, está bonito el tráfico de noche, está bonito el 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 4, 1, tiempo. 4, 1, tiempo. 5, 1, tiempo. Yo soy un amigo que está tan lento, que yo voy a representarte en este momento. Yo soy de esa mujer que represento y el disco que viene a despedirme de este evento. Así que házlo más lento, para ver que vengo a mirar como que yo soy un amplímodo, saber que soy un ídolo y si quieren, escucharme la música bien a mis saludos. Así que estoy más sincero, para ver que vengo a mirar que yo tengo todo el arte, que vuelve mucho parte de este arte, y el de los cigarros para que termine más tarde. Esa es lo que pasa, aquí no es el improvisante, la vez que el ritmo puede hacer es poder conectar. Claro, un incendio que lo pusieron acá, porque saben que como vos es lo que no fue global, que te diste la matita y te pongo a clavar, porque le diste solo a vos, te pongo a acabar, que te diste tenerlo a terminar, gracias por el botón, sabía que no iba a necesitar. Esa es la mujer que nos va a presentar, porque el perfecto no es perfecto, a la gente que tienes una puta, vas a entregar, porque le diste el motivo a manchar. Este violación a mí es de vencer, a este vencer no lo hago crecer, el fracaso es, te lo hago perecer, entre los meses me vine a crecer, y tu talento viene a dar de crecer, confíe en mí que te lo hago crecer, este partido no lo va a perecer, una, dos, tres, te fuiste con tus hijos. ¡Vamos! Y también a las diez, que rígote para cantar, que tomas con tres, pero yo te mando, dame la lucida, que el que no te pucca, que el que no va a tu trabajo. Aquí de cuatro, cada vez que lo dejo, mira, te pongo el cuatro, mejor sal a tomar el sol, porque aunque se arregla no tiene cada uno del cual, esa es la perlaza, ya la estás queriendo, si vos siempre de gola estás tomando, entonces no me estás criticando, si en esta muerte sabes que yo lo voy armando. Sabes que me complica en el trabajo en el compás, te recono a la chica y la gente me pide más, te crees el cabrón con trast, pero en los eventos no eres capaz de demostrar más. ¿Acaso vos de crecer aumento? Mi nivel no lo define aún muy lento, me lo define mi talento, porque es un arquitecto de un grupo muy lento. Sabes que me lo digo, mira cómo es que se agota, para que yo me comine, yo nunca pierdo la nota, a ver, no hablo de mascota, porque tu vida se regaza sobre el terreno de rota. Esto es lo que pasa en mi detalle, hablar de la mascota a los jueces de esa calle, que vas a pasar con sustancia, mascota y la tele de con tu ambulancia. Sabes que te lloro y no positivo, para que yo me comina, con esto yo ya me exijo, cuando yo me gozo y me exijo, vamos a usar con el negocio, a tener un tipo. Lo vuelvo a tener cuando quiera, porque te brindas son de la nueva era. ¿Qué apetece o mi respeto? Es un ratomón de la vida, con tu famoso ratomón de la moto. Pero bien, siempre lo mando en carisma, cada vez que vengo con la misma con ventrisa, y agarra mucho club y se despita, pero todos los niños que tienen se piden en el igna. O te invito el pecho de tu casa, porque te brindas el esquema de ti y te saca. Este partido me da de la soncha, y tengo más hijos de vos que dentro de tu concha. Sabes que tengo rimas, soy más consecuente, sabes por qué tengo la rimas y es más evidente. La bocina, no lo tienes presente, porque no eres capaz de no ver el respeto de tu gente. Eso es lo que pasa, me dice, ya no tengo nada. Solo dos hijas, claro, están apagadas. Eso es lo que no pasa nada. Miraste lo que hice, o chavaste de la mala. Esto es el fin en el reto. Entonces, sabes que en el momento, el jugo se lo reviento porque el sentir, y ver, mi rocina en el cielo. Esos puntos, los dos, los amo consecuentes, más no absurdo de ese siguiente. Así, el destino es una actitud, asustiente, porque tenemos que pasar hasta el cruz. ¡Tiempo! Ok, jueces, es amoroso. Encontréme en tres, dos, uno... ¡Pasadrice!